Gracias a todos aquellos que nos ven en otras partes del mundo, tenemos televidentes en Pensilvania, gracias a los que nos ven en Canadá, gracias a los que nos ven en Miami, gracias a aquellos también que nos ven en Atlanta, un abrazo grande que siempre pues nos reportan la sintonía, gracias. Miren, hablemos un poco del uso de filtros en las redes sociales y este tema lo traje porque me parece sumamente interesante, luego de que vi un video que se ha vuelto viral donde una joven habla de que a través de los filtros te pueden tomar los rasgos de la cara, tú sabes que hoy en día las mismas instituciones bancarias se cuidan de que tú, el mismo teléfono, ¿qué es lo que tú pones en tu contraseña? O sea, aparte de un número tú puedes utilizar tu cara, la huella de tus dedos, o sea que se está utilizando mucho esta dinámica y aparte de que es peligroso para esto sobre la seguridad y porque pueden tener acceso a nuestros rasgos faciales que son sumamente importantes, también hay un tema de depresión que se puede generar, tú no has visto videos de gente que sube una imagen y dice ojalá que los filtros uno lo pudiera llevar para la calle. ¿Y qué te puede causar eso emocionalmente tú utilizar los filtros? O sea, te estás como sobrevaluando, como dices, sobreviendo, viviendo una ilusión que no existe. Claro, es que los filtros te dan una ilusión óptica donde te borran las imperfecciones de la piel, donde de alguna manera tú quieres verte la boca más grande, los ojos más bonitos, pestañas que no tienes. Entonces todo eso puede traer consigo y generarte un problema psicológico, aunque tú no lo creas. Y yo creo que debemos hoy en día hacernos más conscientes. Y además hay otro dato interesante. ¿Cuál dato? Yo he sabido de parejas que se han divorciado después que ven la mujer o que se conocen a través de cámara, se ponen su filtro y cuando se conocen personalmente dicen, pero esta no fue la que yo vi. Esas famosas relaciones a distancia, relaciones 2.0, en donde tú conoces a una persona todo el tiempo por videollamada, videoconferencia, y luego vamos a juntarnos, luego de un año de relación virtual, vamos a juntarnos en tal sitio, en el parque tal, en el restaurante tal, ahí nos vamos a conocer. Oh, sorpresa, ¿eh? No, totalmente. Que no es tan claro como usted lo veía en la cámara. Además, hay aplicaciones donde te ponen los glúteos más grandes, los senos más voluptuosos. Entonces, todo esto genera una ilusión óptica. Usted sube una foto con mucho filtro, pero cuando ve la persona que se acerca a usted ahí cara a cara, no es lo que se está vendiendo a través de las redes. Y traje un escrito que me pareció sumamente interesante y también imágenes de algunas mujeres, actrices, cantantes, artistas, que de repente tú la ves en una fotografía súper espectacular porque es retocada a través de aplicaciones, pero cuando tú la ves en la vida real, la cara tiene hoyitos, las pestañas no son tan largas, la nariz es menos refinada y con más de 34 millones de videos publicados, con un nuevo filtro de TikTok se ha creado una controversia en la famosa plataforma de videos al modificar drásticamente el rostro y presentar un estándar de belleza subrealista, advierten los profesionales de la salud mental. La tendencia y el uso excesivo de filtros con los que los sirvenautas pueden toparse casi de inmediato en aplicaciones como Instagram y TikTok preocupa desde hace un tiempo ante las inminentes repercusiones que podría ocasionar en el bienestar emocional de muchas personas. Y hemos traído este tema, aunque a usted le parezca un tanto sin quizás importancia, viendo tantas cosas... Un jueguito, un jueguito de muchachos, ay qué bonita me veo con este filtro, qué bonito me veo sin estas arrugas, te perfila la cara hacia la visión, Rosy, del prototipo de belleza que tenemos desde todo el tiempo, de esos certámenes de belleza, o de la Barbie o del Ken, ese es el aspiracional de muchísima gente, entonces los filtros van encaminándose hacia ahí. Por ejemplo, a mí me ha dado por utilizar filtro en toda la foto y como que no me acepto yo misma. Cuando me voy a hacer un video en Instagram, ahí voy buscando un filtro para ponerme la cara más bonita, más perfecta, entonces llega un punto que uno crea ciertas adicciones y yo creo que con eso debemos tener mucho cuidado. Y de acuerdo con la doctora Lili B. González, que es psicóloga clínica, abusar del uso de filtros como está en tendencia, por ejemplo, en la red de TikTok, puede desvirtuar la realidad y crear la urgencia constante de tener que usarlo como mecanismo para uno sentirse hasta bien con uno mismo. Y aunque usted no lo crea, es así. De esta forma se deteriore la autoestima de quienes los usan al crear sin estos filtros o al verse sin estos filtros, pues no se encaja en un molde de belleza que coincide con los estereotipos que hoy en día se van vendiendo. Es lo mismo con la misma vida que queremos crear a través de las redes sociales, una vida irreal, que queremos promover todo lo bueno, nada más, fotos muy bonitas, fotos súper espectaculares, lugares también que son llamativos. Concha, hay una vida real que es la nuestra. Claro, y esa vida virtual se quedará en eso siempre, a menos que usted quiera vivir ahí como se está aspirando en algún momento. Ahora, yo siempre he dicho que lo perfecto de la vida son las imperfecciones que tiene. Lo que me hace bello a mí, lo que lo hace bello a usted y hermoso, son esos pequeños detalles que lo hacen único. Esas imperfecciones, entre comillas, ¿verdad? Esas imperfecciones que usted ve es lo que lo hace único y especial ante los demás. Entonces, encaminarse hacia ese aspiracional de verme como Jennifer López, o verme como Tom Cruise, o como Ricky Martin, una foto que hay ahí viral de un tipo que se sometió a múltiples cirugías plásticas porque él quería parecerse obligatoriamente a Ricky Martin. Y al final todo fracasó. Todo fracasó, Alex, y son a veces cirugías estéticas que terminan en la muerte de ese ser humano, en la búsqueda de esa belleza perfecta, de esa belleza real, y real, perdón, y de mujeres también y hombres que se vuelven adictos a la cirugía porque, por ejemplo, se opera en la nariz, pero ahorita la nariz le quedó como no quiso, un chintorcida por acá y vuelven y se someten a otra cirugía. Lo mismo pasa con el tamaño de los glutos, el tamaño de los senos. A veces voy yo caminando en la calle. Los hombres ahora. Sí. Los cuadritos. Por ejemplo, a veces veo yo mujeres caminando en la calle y veo esta cinturita que es totalmente inaceptable, con unos caderones, entonces la mujer se ve desproporcionada porque tiene unas piernas muy flacas, pero entonces tiene mucha cadera, una cinturita estrechita y unos nalgones grandísimos. Y yo digo, y en realidad es una belleza. Es, entre comillas, perfectos, pero son tan perfectos que no son lo que uno, qué sé yo, tú me entiendes, porque ahí van también con el tema de los filtros. ¿Por qué hay que usar tantos filtros? Es que al momento de que usted, en una videollamada, en una videoconferencia, en todas las fotos que usted sube, usted la sube con filtro, está engañando a todo aquel que lo sigue de manera honesta y de manera, verdad, chévere. Vamos a seguir a Rosy, qué sé yo qué, pero siempre, Rosy siempre está bien puesta. Entonces yo no voy a confiar una amistad en una mujer que es tan falsa en las redes sociales, por ponerte, es verdad, Rosy. Me está poniendo como ejemplo. Es verdad, Rosy. ¿Qué tanto problema tiene fulana? ¿Qué tanto bajo autoestima tiene fulano? Que vi todo el tiempo vivo poniéndose unos filtros ahí que ni se parece a él. Es un tipo, es una tipa de fiar. No creo yo. En mi caso, yo les puedo decir que a mí me encanta el maquillaje y de hecho yo quería venir sin maquillaje para hablar de este tema, del uso de filtros y demás, como una forma de mostrarme realmente como yo soy. La adicción que uno crea a las mismas pestañas postizas, yo, por ejemplo, a veces quiero salir sin pestañas postizas y me siento incómoda porque me siento los ojos más pelados, porque me siento la mirada triste, porque quiero todo el tiempo verme esas megas pestañas, que al final, por tú usar las postizas, nunca se van a parecer, ni siquiera asimilarse a las reales, a las tuyas, que son más cortitas. Entonces, yo creo que uno debe tratar de, nosotros estamos haciendo este paréntesis con este tema, uno debe tratar de ser más real posible y de aceptarse tal y como uno es con sus reales imperfecciones. Quisiera decir algo antes de que ustedes… Dale. ¿Qué es lo que? Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, no solamente los filtros de las… ¿cómo se llama? De los teléfonos y las aplicaciones, porque también hay filtros con el maquillaje. El maquillaje es un filtro también. O sea, las pestañas, como dice Rosy, las pestañas, el pintalabio, pero eso ya a nivel cultural. Y ya lamentablemente, lo que tiene que ver con las redes sociales, también se va volviendo algo cultural. O sea, eso es como tú tapando tus imperfecciones y las costumbres que tiene el ser humano de usar máscaras, por decirlo así. Pero una cosa es tú, resaltar un poco lo que tú ya tienes, perfilar un poco tu rostro, qué sé yo, buscar la manera, obviamente, cuando tú te vas a una boda, que es un tema cultural, o te vas a un lugar, pues tú obviamente tienes que usar algún maquillaje para resaltar lo que ya tú tienes, lo hermoso que ya tú tienes. Pero de ahí a transformarte totalmente, que no se parezca en nada a ti. Mira, por ejemplo, te puedo mencionar, yo me he sometido a procedimientos estéticos en mi cara, como por ejemplo el uso de la toxina botulínica para reducir un poco las líneas de expresión, que es un tanto común hoy en día. Pero llega un momento que ya cuando esas líneas de expresión tú las ves que no te salen y que ya el efecto de la toxina se te va saliendo, ya tú quieres volverte a poner más toxina botulínica. Entonces ahí ese exceso que cometemos, el mismo tema de agrandarse los labios, de reducirse los pómulos para verse más estilizados, hasta que tú llegas a un momento que te empieza a desfigurar el rostro. Por eso hoy en día vemos muchísimas mujeres, muchísimas artistas, actrices, que ahora, después de tantos procedimientos estéticos que se han realizado, de tantos botox que se han inyectado, pues no se ven como realmente deberían verse o como eran en un tiempo. Entonces con eso yo creo que debemos pararle un poco, señores. No es que no nos hagamos cosas, no es que dejemos de usar el maquillaje, porque en mi caso, a mí me encanta maquillarme. De vez en cuando voy reduciendo un poco, me estoy cuidando más un poco la piel ahora, porque el tema de entradita en edad hay que irse cuidando mucho más. Entonces yo creo que hay que ser cuidadoso con esa parte y como que ser más conscientes para que al momento de que quizás alguien nos vea en vivo, como dicen, en persona, pues no se lleven con una sorpresa. Desagradable sorpresa. Por ejemplo, hoy tú te hiciste un cambio de imagen, que podemos hablar un poquito de eso, y mucha gente que te ha visto dice, conchale, pero qué diferente te ves, porque tenías un tiempo ya con el cabello largo, que una, la barba muy, muy larga, y de verdad que te ves muy bien con ese nuevo look hecho en My Lord. Gracias a My Lord, gracias Rosy por el regalo y el detalle, gracias a todos los que nos han felicitado, como también quiero exhortarles a todos ustedes de que el regalo de papá está en Titanio Fashion, mercancía nueva todos los días. Dos tiendas, Ramón Cáceres 30, Inver con Presidente Vázquez, en Moca, ahí están los números de teléfonos, tenemos nuestras redes sociales activas, así que aprovecha las ofertas que tiene Titanio Fashion para que papá se vista como quieres con la gran variedad de mercancía que tiene Titanio Fashion.